Se invita a los presentes De conformidad con los acuerdos de esta sesión La economía personal y familiar juega un papel crucial al momento en que los seres humanos desean acceder a un empleo A la alimentación, la salud, la seguridad social, la educación o a una vivienda En nuestro país, 11 millones y medio de personas viven en pobreza extrema Es decir, que casi el 10% de la población se encuentra en esa condición Asimismo, la realidad de nuestro país nos indica que 53 millones de mexicanos Viven en condición de pobreza En lugar de regalar televisiones, vamos a regalar salud Ante esto, resulta evidente que las acciones del Estado Deben enfocarse a reforzar el desarrollo de la población más vulnerable Que los programas y acciones de política pública deben poseer un andamiaje jurídico Que mandate su aplicación urgente a favor de esas personas y sus familias Frente a estas cifras, la asistencia social constituye una herramienta Necesaria para reducir la polarización de la sociedad mexicana En Acción Nacional, siempre hemos pugnado porque a las personas Se les dote de las herramientas necesarias para dignificar su condición humana Las normas jurídicas son una de ellas De acuerdo con la Ley General de Salud Se entiende por asistencia social El conjunto de acciones tendientes a modificar Y mejorar las circunstancias de carácter social Que impidan al individuo su desarrollo integral Así como la protección física, mental y social De personas en estado de necesidad Desprotección o desventaja física y mental Hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva No obstante, que las cifras de pobreza Nos indican la urgencia de asistir socialmente A los más vulnerables, económicamente En la actualidad, el acceso a dicha asistencia Se encuentra determinada por mandato de ley A los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas O sociales, requieran de servicios especializados Para su protección y su plena integración al bienestar El dictamen en sentido positivo Que emitió la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados Y que hoy se presenta para su discusión en este Pleno Propone que se agregue la condición económica Entre las condiciones que deben de poseer las personas Y las familias para acceder a la asistencia social Es necesario señalar que nuestro Sistema Nacional de Salud Tiene entre sus objetivos El de colaborar al bienestar social de la población Mediante servicios de asistencia social Principalmente a menores en estado de abandono Ancianos desamparados Y personas con discapacidad Para fomentar su bienestar Y propiciar su incorporación A una vida equilibrada en lo económico y social Asimismo, que la asistencia social A los grupos más vulnerables Formen parte de los servicios básicos de salud Para efectos de cumplir con las finalidades Del derecho a la protección de la salud Tal es la importancia que reviste Los legisladores de Acción Nacional Como firmes defensores del bien común Y de la dignidad humana Votaremos a favor del presente dictamen Que puede dar acceso a millones de personas A los servicios que proporciona el Estado En materia de asistencia social Y que podría cambiar su vida radicalmente Es cuanto, señor presidente Cámara de Diputados 62ª Legislatura